Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Nueve, segunda balota es la número. Tres, tercera balota corresponde al número. Uno, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Hoy es la número 59315, es el número ganador para la tarde de hoy lunes 23 de mayo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.